y bueno de los guapísimos amigos bienvenidos no es más y en trasuar de este lado para explicarle a cómo ordenar datos de mayor a menor o de menor a mayor acá en exceso básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener acá nuestros datos lo que vamos a hacer obviamente es asombrear todos y bueno para asombrear los datos básicamente lo que yo recomiendo es acá pueden ver que tengo más de 4000 datos es parando en la parte superior de los datos o en la parte inferior en este caso yo me voy a parar en la parte superior y entonces presionar las teclas control shift y la tecla de hacia abajo del teclado sea pueden ver que hay una especie de crucecilla que es hacia arriba hacia abajo hacia la derecha hacia la izquierda entonces con control shift y hacia abajo selecciona todos los datos hacia abajo todos los que se encuentren por debajo del dato que yo seleccione entonces básicamente también podemos hacerlo si nos situamos en la parte de abajo le necesitamos nos situamos en el primer dato y le damos control shift y hacia arriba seleccionado todos los datos hacia arriba en este caso yo lo hice hacia abajo simplemente y luego de ello que seleccionemos todos los datos o ustedes lo hacen con el mouse se van allá donde dice ordenar y filtrar y luego acá lo ponen donde dice ordenar de menor a mayor o de mayor a menor ustedes ya sabrán cómo lo quieren ordenar siempre teniendo en cuenta que no debemos de encontrar acá en la pestaña de inicio porque si pueden que estén en la pestaña de insertar de página de posición de fórmula datos etcétera no le salga esto entonces tienen que estar en la pestaña de inicio para poder ordenar los datos pueden ver que acá efectivamente se me han ordenado los datos de menor a mayor y bueno